Pero con B, amigo, los multis, cabrón Hostia, espérate, eh Cuidado con aquello, eh 13.000 megaway, eh, cuidado que hay muchas ases ahí, eh Luisa, yo no confío Yo hoy no creo, ya te lo digo Tú piensa lo que quieras, pero yo no creo Hay muchas ases ahí, loco What? ¿Qué pasa?